Esa de chapulines o cráneos pintados estuvo abierta al público y la presencia del público sobre la pintura es evidente. Algunos de ustedes conocen esas pinturas y tenemos presencia de grafitis de los visitantes. El riesgo para la pintura es mayor y aprovechando, más bien con la situación de un temblor en 1973, se decidió la clausura de ese recorrido a estas pinturas. Es decir, era mayor el área de recorrido hace 30 años aproximadamente de lo que tenemos ahora. Pero, sin embargo, en ese momento, 30 años, estaba solamente la exploración del interior de la pirámide, más cráneos esculpidos.